hola muy buenos días a todos hermanos y amigos que siguen estos devocionales palabra de esperanza nuestros devocionales diarios de nuestra amada iglesia torre fuerte pues es un gusto estar con ustedes como cada mañana cada jueves y bueno pues ya es primero de julio me parece que hoy es día del ingeniero así que todos los ingenieros que están con nosotros los que se van a conectar si tú eres ingeniero recibe por favor un fuerte aplauso un fuerte abrazo y aplauso también porque no dios te bendiga les mando un saludo a los que recuerdo que son ingenieros mi cuñado rafa un abrazo para ti a todos los ingenieros del grupo de universitarios del grupo de profesionistas dania hernández jefte recuerdo que son ingenieros bueno dios les bendiga grandemente vamos a empezar con con la reflexión de esta mañana se encuentra basada en el libro de éxodo capítulo 33 así que voy a pedirles que me sigan con su vista si ya lo tienen éxodo capítulo 33 saluda a todos los que ya se están conectando y veo por aquí más adelante voy a tener un tiempecito para para reconocerles y bueno si son si son ingenieros pónganos aquí por favor en que estudiaron su ingeniería y podemos orar por ustedes al final y saludarles también bueno vamos a leer éxodo capítulo 33 dice así jehová dijo a moisés anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de egipto a la tierra de la cual juré a abraham isaac y jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo al al eteo al fereseo al ebeo y al jebuceo a la tierra que fluye leche y miel pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura service no sea que te consuma en el camino guau qué tremendo lo que dios le dijo a moisés dios le está revelando moisés y al pueblo lo que hay dentro de su corazón dios no estaba contento con el pecado de su pueblo con la forma en que su pueblo estaba comportando con la forma en la que israel estaba respondiendo a su dios después de que dios los había salvado los había sacado de la esclavitud les había mostrado su amor de muchas maneras y ahora su pueblo le paga con ingratitud con idolatría con desobediencia qué tremendo nosotros tenemos que entender que cada vez que le fallamos a dios cada vez que le ofendemos con nuestro pecado con nuestro rechazo con nuestras acciones él se entristece claro que lo siente cómo te sientes cuando alguien tan cercano a ti alguien que amas te deja fuera de la jugada cuando te traiciona cuando te ofende o cuando te rechaza qué sientes qué sientes bueno es algo similar el pueblo de israel estaba rechazando a su dios ahora algo que que tenemos que pensar no porque dios no nos diga cómo se siente o no porque no podamos saber cómo cómo dios se siente respecto a nuestro rechazo no significa que no está triste o que no está molesto con nosotros en este caso dios les estaba revelando cómo se sentía pero no siempre es así eso es algo que tenemos que tener bien presente que debemos de estar preguntándonos constantemente cómo he hecho sentir a dios cómo se siente mi padre respecto a mis hechos estará sentido conmigo estará enojado estará triste algo que me conmueve muchísimo es el hecho de que dios aún sintiéndose tan molesto tan triste incluso tan decepcionado de su pueblo no les negó la tierra prometida dios es fiel a sus promesas aún cuando nosotros somos unos ingratos qué corazón del padre les dijo continúen vayan a poseer lo que les había prometido a sus padres vayan avancen eso no se los voy a quitar pero yo no iré con ustedes dios es fiel aún cuando nosotros somos unos infieles unos ingratos incluso les dice les mando un ángel para que los proteja les estaba proveyendo proveyendo protección dice y para que saque a todos esos jebuceos eteos bueno a todos esos feos les dice ese ángel los va a proteger y va a pelear a su favor y les va a dar victoria pero yo no estaré ahí con ustedes wow qué fuerte qué fuerte porque algo que podemos reflexionar en esta mañana es es preguntarnos qué puede haber mejor que la presencia de dios qué se puede disfrutar aún teniendo tantas cosas pero estando lejos de él nosotros no podemos amar más las bendiciones que al que da las bendiciones ¿están de acuerdo conmigo? recibir cualquier bendición si dios no está con nosotros es inútil no hay nada de valor en eso dice los voy a llevar a esa tierra que fluye leche y miel cuál es el valor de la leche de la miel si dios no estaba ahí cuál es el valor de tener posesiones si dios no está con nosotros si dios no está con nosotros no tenemos nada mis hermanos así de fácil entonces anhelemos más la presencia de dios más que recibir cualquier otra cosa anhelemos que dios nos vea con agrado que dios esté orgulloso de su hijo de su hija y no lo contrario vamos a continuar leyendo verso 4 en adelante dice y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés di a los hijos de Israel vosotros sois pueblo de duras servis en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb la mejor respuesta que podemos tener los hijos de dios después de haber fallado nuestro padre es el genuino arrepentimiento es demostrarle a nuestro señor que lamentamos habernos equivocado que finalmente nos hemos dado cuenta que lo hemos ofendido y eso nos debe de doler la consecuencia del pecado es la separación de dios y eso es lo que más nos debe de doler yo recuerdo las palabras de David en el salmo 51 después de que el profeta Natán lo confronta con su pecado y David reconoce que ha pecado él escribe el salmo 51 y dice no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu yo no sé pero yo puedo sentir el dolor el sufrimiento de David en esos versos en ese salmo David estaba verdaderamente arrepentido entendiendo que lo que más importaba que lo que más importa es estar en la presencia de dios es que dios habite nosotros David suplica no me eches señor por favor no me importa nada más sé que pecado pero no me importa otra cosa eso es lo que más me dolería señor no estar contigo y que tú estés conmigo dice esta porción que los israelitas se vistieron de luto cuando nosotros caemos en desobediencia cómo cómo nos sentimos de inmediato viene a nosotros culpa peso vergüenza desánimo definitivamente no son cosas agradables ahora cuando todo esto nos invade cuando empezamos a sentir tanta el peso de la acusación esa vergüenza la actitud que debíamos tomar debería de ser esta de luto entendiendo que no estamos agradando a Dios que no estamos caminando en victoria y no es para menos sentirnos así el pueblo demostró su arrepentimiento al caminar de luto y al no utilizar dice sus atavíos qué cosa era eso de sus atavíos sus joyas no usaron esos artículos que utilizaban para adornarse ellos sabían que no era momento para decorar lo externo sino que era tiempo de enderezar lo interno era tiempo era tiempo de poner atención en el interior era tiempo de tener un corazón correcto delante de su Dios cómo debemos de ir delante de Dios cuando nos equivocamos así como el pueblo de Israel así como ellos se despojaron de sus atavíos de lo externo nosotros también debemos de despojarnos de orgullo de vanagloria de autosuficiencia esas cosas no sirven si lo que busco es una restauración en mi relación con Dios qué tienes que quitarte hoy qué tenemos que quitarnos hoy para poder acercarnos a la presencia de Dios qué tanto estás invirtiendo o qué o qué es lo que más te preocupa lo externo o lo interno ahí te dejo esas preguntas para reflexionar en esta mañana y por último bueno no voy a leer los los siguientes versos del 7 en adelante se los dejo de tarea por favor pero cuando ustedes continúen leyendo nos nos vamos a dar cuenta que Israel se humilló finalmente se quitó sus atavíos se volvió hacia Dios guiados por Moisés por su líder quien tomó el primer paso Moisés inició el esfuerzo por buscar a Dios después de saber después de que Dios les da conocer su corazón después de que Dios les da esa noticia Moisés empieza a hacer algo empieza a buscar a Dios hizo de su propia tienda ese tabernáculo para encontrarse con Dios ahora ojo con esto cuando Moisés hizo eso el pueblo le observaba y veía como 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 Moisés adoraba y cuando Moisés adoraba el pueblo también adoraba esa fue la manera en la que Dios tocó el corazón de Israel de su pueblo cuando nosotros mis hermanos amigos buscamos a Dios y le adoramos de manera genuina otros se darán cuenta y querrán tener eso mismo que nosotros tenemos con Dios tu ejemplo puede motivar a tu propia familia si tus hijos ven que tú eres un adorador ellos van a adorar si ellos ven que buscas la presencia de Dios cada día ellos van a buscar la presencia de Dios cada día que tú te postras de rodillas ellos van a aprender a postrarse de rodillas y con esto tú estarás dejándoles la mejor herencia que les puedas dar porque entonces tu Dios será su Dios que Dios les bendiga vamos a orar Dios nuestro te alabamos te exaltamos en este día agradecemos tu favor agradecemos tu bendición para con nosotros Señor agradecemos tu palabra que nos llena de ánimo que nos llena de esperanza aún cuando estamos en medio de crisis aún cuando estamos flaqueando cuando nuestras fuerzas se van cuando nuestra energía está desapareciendo Señor tú eres fiel a nosotros aún cuando nosotros somos tan infieles Padre estamos delante de ti quizá con un corazón arrepentido con un corazón que ha entendido que te ha ofendido Señor si es así nos humillamos hoy tu pueblo se humilla Señor tu palabra dice que si se humillare tu pueblo tú estarás en medio de ellos y sanarás su tierra Señor queremos te rogamos que sanes nuestra tierra sana nuestras familias Señor sana nuestra iglesia sana nuestra comunidad nuestra sociedad a nuestro México Señor te lo rogamos en el nombre poderoso del nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno iglesia rápidamente algunos avisos dos avisos rápidamente antes de saludarles el primero de ellos es pedirles de la manera más atenta que si apartan lugares que si solicitan lugares para la reunión del domingo presencial úsenlos por favor si solicitan lugares por favor denles el uso debido de no hacerlo así dejamos fuera quitamos de la bendición a otros hermanos que quieren hacerlo y cuando ingresan al sitio ya no hay lugares entonces por favor si apartas lugares te pedimos con todo amor con todo respeto que los ocupes y en segundo lugar recuerden por favor de nuestro congreso para jóvenes el próximo 23 y 24 de este mes ya tendremos el congreso inquebrantables para jóvenes de secundaria bachillerato universidad y profesionistas si tienes familiares amigos aún dentro de la misma iglesia que quizá todavía no conocen esta información compárteles por favor y si no motiva a tus hijos a tus sobrinos para que vayan y para que estén con nosotros si tú que me escuchas tienes esta edad te invito a que asistas será de mucha bendición para ti bueno pues déjenme saludar a los que están conectados José Rangel Avilés saludos desde Atlixco hasta allá un saludo bien especial Sahid hermanos Sahid bendiciones seguimos orando por su esposa y por sus hijos claro que sí quién más nos está saludando quién más Mercedes Rodríguez muy buenos días así es que este mes que iniciamos sea de gran bendición amén para todos nosotros María Leonor muy buen día qué tal déjenme ver quién más está por aquí bueno veo que algunos reaccionan entonces todos los que están conectados y tienen reacciones Dios les bendiga también Joel Cuatzo qué tal Joel muy buen día bendiciones hermana Leo Dios le bendiga gracias por estar aquí como cada cada día Lidia Ruiz muy buenos días aquí está mi mamita yo también te saludo con mucho cariño mami hermana Isabel muy buenos días hermana Ruth qué tal muy buen día hermana Blanca Barrientos buenos días también hermana Pati Bo qué gusto saludarla Silvia Álvarez Dios le bendiga Vicky Ruggerio igualmente buenos días María Sara González Alejandra hola Ale gracias bendiciones también para ti y para tu familia Maribel Galván muy buenos días Marco Antonio buen día excelente tiempo también para ti tu familia Marta Gómez Marían Brit muy buenos días Irma Arguelles que Dios les bendiga a todos ustedes también bueno familia un gusto y un placer haber estado con ustedes reflexionando en la palabra de nuestro Dios esperamos vernos muy pronto gracias